Un episodio de uso fundamental, un complemento que no debe faltar Por eso yo, yo, yo voy a recomendar, por eso tú, tú, tú deberías probar Pero grisado, pero liso total, pero pelazo, tiempo fenomenal Pienso que no, no, no me voy a equivocar, pienso que sí, sí, sí te voy a regalar Pelugas, personalizadas, indeterminadas, monofilamentales, al cien por cien Pelugas, río de cadáveres, súper confortables, modernas, hostilterías sin retorno Pelugas, 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 pelugas Frequillo, recto, moño, bajo, colecto En la cocina, en el espacio exterior, cualquier maldito y en cualquier situación Sabes que yo, yo, yo me la voy a poner, sabes que tú, tú, tú lo utilizas también Cabello rojo, lancio, gamas, color, estilo, fiesta, perro, emoción Así que no, no, no me la voy a quitar, así que sí, 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 sí Necesito comprar pelucas Personalizadas, indeterminadas Modas, finales, fluidez, al cien por cien Pelucas